Eeeh Eeeh Pase te hablaría bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre4 Bienvenidos a los AllStars de la liga Donde por fin tenemos solucionado el bug Vale, si, esta solucionado ya el bug Tío, os lo voy a enseñar, que esta solucionado El bug de verdad, no se, se había bugueado Y no me dejaba, pero bueno, fue salir Y entrar del modo carrera y Y no se, como ya ha desaparecido Y ya se puede volver a jugar con el equipo suplente No se cual es el problema que había habido Pero bueno, ya esta solucionado Tenemos aquí la liga Tenemos la liga, llevamos ya 10 partidos Vale, un tercio, bueno Una cuarta parte, una cuarta parte, no son 38 partidos Se podría decir que llevamos Una cuarta parte de la temporada Y bueno, pues vamos a jugar Ahora contra la Real Sociedad Estamos solo un punto por debajo de Madrid y Barça Y con un partido por jugar Quiere decir que si ganamos este partido a la Real Sociedad Podríamos colocarnos líderes De la liga, la verdad es que nos esta yendo Mucho mejor de lo que yo esperaba Para que engañarnos Veis que Arín, Aron No Arín Ha salido hace poco de una lesión Y no esta, no esta para jugar Va a jugar rica contra la Real Y vamos a jugar por supuesto con el equipo titular Para... Intentar conseguir ese liderato Lo tenemos ahí tío Que si ganamos a la Real somos líderes Vamos... A por ello con el primer partido del episodio A ver que tal nos va tío A ver si... Si aparecen los de arriba Si, yo creo que si Deben aparecer Deben aparecer Vale, Halilovic se marca gol Se me ha caído aquí Se me ha caído aquí una cosa tío Vale Canales empata, Canales Te lo podrías ahorrar Messi de penalti Que es esto tío, Messi marcando un penalti Pero... Pero que es esto No se que es esto, da igual Estamos ganando Con ese gol de Messi también El de Halilovic empata Yonuzaj Marca Cristiano Marca el bicho El 2-3 definitivo Si... Si, 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 si Joder La Real que estaba sin Oyarzabal Pero... No les ha ido mal eh No les ha ido mal sin Oyarzabal Bien Bien Victoria y líderes Junto al Valencia Líderes junto al Valencia Joder Esto si que no... Esto si que no me lo esperaba eh Somos líderes junto al Valencia Pues bien Pues... Pues... A ver, bien no Me gustaría ser líder en solitario Y sacarle 20 puntos al resto de equipos Pero claro, eso ahora mismo es complicado Somos líderes Eso es lo importante Y sacamos 2 puntos a Barça y Madrid El Valencia, bueno Está ahí empatado con nosotros pero... En algún momento va a caer, vale El... Los rivales son el Madrid y el Barça, vale Eso es... Esa es la realidad Bien Incluso el Atlético de Madrid diría Pero no está No sé donde anda el Atlético de Madrid No está... No está entre los 6 primeros Así que... No... No lo vamos a considerar rival Bien, pues bien Vamos a entrenar a Aarón No, no puedo entrenar a Aarón Porque está con la selección ¿Qué dices? Eso si que no me lo esperaba Vale, pues entrenamos a Medrán Entrenamos a Medrán y ya está, vale Hay alguien que hay que entrenar Y... Si no Saron que es a Medrán Y si no Gabriel Y si no... Y si no... Y si no... No hay que entrenar Por eso no será Vale... Halidovic sube ahí un poco No demasiado Y ahora jugamos contra el Betis Bien Vale, interesante El Betis Jugamos... Jugamos en casa, sí Tenemos que jugar en casa Entiendo que esto es ya después del parón Vale, tenemos al Alaves Y ya después el Tenerife La Copa Ese partido de vuelta, ¿no? Ese partido de vuelta, vale Ganamos 4-0 la ida, sí Ese partido de vuelta Vamos a ir con los suplentes a ese partido, eh Vamos a ir con los suplentes a ese partido contra el Tenerife Y ya está Contra el Betis Titulares Y a ganar Betis que... No tiene a Bartra Bartra es el jugador que tenemos el Betis En nuestra plantilla Bien, pues vamos a ver si ganamos al Betis también Es en casa Y deberíamos ganar, vale Deberíamos ganar para seguir ahí arriba Con dos vias el primero Se lesiona Barragán Me importa poco Marca a Adeliovis en segundo Y ya con 2-0 Uy, uy, uy Campbell Uy Campbell 2-0 iba muy bien Iba muy bien Pero Campbell ha marcado ese 2-1 Que... Que lo deja ahí Cuidado, vale Messi marca el tercero Y ahora sí con este 3-1 Con la expulsión de Amat Y en 3-1, como digo Ganamos el partido 3 puntos más Seguimos siendo líderes Una jornada más El Valencia que pierde Y ya estamos líderes en solitario Vale Líderes en solitario Eso es bueno 2 puntos por encima del Barça 3 Por encima del Valencia 4 por encima del Madrid Bien, vale Bien Estamos bien Saes Estamos bien Vale, pues eh... Bien Bien Es que no podemos pedir mucho más, la verdad A ver, podemos pedir, pero... Es que estamos muy bien, tío Llevamos 25 puntos en 12 jornadas Oye Estamos bien Estamos bien, vale Hemos perdido bastantes puntos realmente, pero... Somos líderes, que al final es lo que importa, ¿no? Tenemos más puntos que el resto Y si mantenemos esto durante el resto de la temporada Seremos campeones Y eso es lo que cuenta Jugamos ahora contra el Alavés Y como decía antes Vamos a ir con los titulares En principio a los partidos de Liga Eh... No he visto que haya nada entre semana Lo hay ahora después Con ese partido contra Tenerife Al que vamos a ir con suplentes Y... Y ya está Bien, pues eh... Si... Está todo bien No hay lesiones, no hay nada Sigue Rika aquí puesto Tendría que haber puesto ya a Arón Pero bueno Ya está puesto a Arón Ya no hay problemas Y con este once Con este... Con nuestro once titular Vamos a enfrentarnos A la Alavés A la Alavés Al que podemos ganar, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A la vez él es el... Es el rival del Eibar Y oye, ¿por qué no íbamos a ganarles? Hemos ganado antes a la Real, eh Hemos ganado antes a la Real también Un derbi vasco Y Messi que vuelve a marcar de penalti Pues... Pues no sé, vale Yo lo veo raro Pero... Pero si... Si son goles a mi favor No me voy a quejar Ha empatado Torres Falla... Eh... Ibai Gómez un penalti para la vez Cuidado, cuidado, cuidado Cristiano 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 Ronaldo Nos da de nuevo la victoria Como... Ante la Real Gol de penalti de Messi Gol de Cristiano para sentenciar Bueno, para sentenciar no Para darnos la victoria Y uno, dos, victoria frente a la Alavés Nueva victoria Y seguimos líderes Joder, estamos haciéndolo muy bien, tío Estamos haciéndolo muy bien Demasiado bien Estamos haciéndolo demasiado bien, tío Estoy viendo que en algún momento Va a ocurrir algo Y... Y vamos a empezar a perderlo todo O a empatar todo No sé, no sé Espero que no, eh Espero que eso no ocurra Pero tío, me sorprende mucho, eh Me sorprende mucho el nivel Que estamos dando República Checa Me importa más bien poco Me importa más bien poco Tenerife Es el próximo rival, dieciséisavos de Copa Bien Eh... Vamos a eliminar al Tenerife Tenemos un 4-0 de la ida Van a jugar los suplentes, vale Calma Tranquilidad Y los suplentes que ganen Que ganen, tío Que ganen El Tenerife que perdió 4-0 contra nosotros en la ida Y... Que está eliminado, vale Está eliminado Marca Medrán Para reafirmar todavía más la eliminación Ahora mismo el Tenerife tendría que meter Seis Tendría que ganar el Tenerife Seis a uno para eliminarme Ha marcado Camille Está uno a uno el partido Pero vaya, que aunque gane el Tenerife Que no Que estamos en octavos ¿Sabes? Estamos en octavos y habrá que ver quién nos toca Marca Longo y perdemos contra el Tenerife ¿Es la primera derrota de la temporada? No lo sé No lo sé, vamos a mirarlo No, es la segunda, tío Es la segunda derrota de la temporada Me ha ganado el Tenerife Pero es que la otra derrota fue contra el Lille en pretemporada Es la primera derrota en partido oficial Estamos hablando de eso No, aquí tenemos una derrota contra Madrid Porque esa derrota no la cuentan O a lo mejor la que no cuentan es la del Lille En pretemporada O no cuenta la derrota del Tenerife Porque realmente es una derrota sin importancia No lo sé, da igual Dos derrotas Son tres, pero ahí pone dos Recordaba yo además la derrota contra el Madrid Pero no sé, como ahí solo ponía dos Y ponía derrota más abultada del Lille Pues he dicho pues Pues igual no hemos perdido contra el Madrid Y me lo he inventado Pero no, no Sí que hemos perdido contra el Madrid Y realmente son tres derrotas Pero bueno, da igual ¿Las palmas? Vale, pues las palmas es un rival bastante asequible Vale, sí, me gusta Me gusta como rival las palmas Me gusta como rival las palmas Vale, tenemos un pie en cuartos, eh Vamos a ser realistas Tenemos un pie en cuartos Bien, pues nada, la partida contra el español Y último mes antes de ese mes de enero de locura Con el mercado de invierno que... Vamos a evitar O vamos a intentar evitar Y sobre todo Sobre todo con la Copa Un mes de locura en el que vamos a tener Dos partidos por semana Si conseguimos avanzar en la Copa Ha marcado con dos, ya marca Cristiano el segundo Y vamos a ganar evidentemente al español Bien, vale, me parece una buena victoria Pero como digo, tengo miedo a ese mes de enero, eh Tengo miedo a ese mes de enero Marca Messi otro gol 3-0 Y la verdad es que Messi y Cristiano están empezando a aparecer mucho Pero el que ahora aparece es Griezmann No, no aparece Ya aparecerá Espero Bueno, vamos aquí a Messi, Cristiano, Griezmann A Senjo y Kepa A Senjo y Kepa que no tienen que echar las caras, la verdad Podrían hacerlas Es que, es que no entiendo este jugado, tío Solo hace las caras de la Premier De la Premier y de jugadores así sueltos Tío, tenéis la licencia de Madrid Haced a todos los jugadores de Madrid Tenéis la licencia de la Liga Santander Haced todas las caras de la Liga Santander Ostias No lo sé, da igual No, realmente no da igual Pero... Tienen dinero, pueden comprar las licencias que quieran Y después hacer... Hacerlo mal Hacerlo mal, porque lo hacen... Lo hacen mal Getafe es el próximo rival, vale Getafe que está sin el Diayé Pero vaya, no es un jugador muy importante, creo Dentro del Getafe Es un jugador así con... Entiendo que el Diayé es suplente Entiendo que el Diayé es suplente Y es más un revulsivo para el Getafe que un jugador titular, no importante Pero así, bueno, es un jugador que pierde Es un jugador que tenemos nosotros y que nos puede ayudar a ganar Este partido frente a ellos Getafe e Ibar Vamos allá, vamos allá A por la victoria y a seguir líderes Shibasaki Empata a Bartra, vale, empata a Bartra Bien, ha sido un empate rápido Y espero que nos sirva ese empate rápido para... Para, no sé, para buscar algo Algo llamado victoria Cristiano es el que nos está dando los goles, eh Los goles finales, esos de la victoria Nos los está dando Cristiano Que podría volver a repetir No, no repite No repite Cristiano y el Getafe que nos saca un empate Mira que hay equipos, eh Nos saca un empate el Getafe Mira que hay equipos para sacarnos un empate, eh Pues nos lo saca Getafe Bueno, da igual, seguimos siendo líderes y con ventaja Y con ventaja de momento De momento, porque el Barça tiene dos partidos menos también el Madrid Vale, sigamos entrenando Voy a evitar a Rika, voy a poner a Aron ya a entrenar Que suba ya a 80, que le queda poco Y ya después dejaré a Rika que suba a 80 Pero primero vamos a entrenar a Aron, que es el titular Sí, que es el titular Vale, nos suena de... pues perfecto, guay Maravilloso, vamos al siguiente partido Antes del mes de locura El mes de la locura de enero con dos partidos por semana Espero que el Barça no gane los dos partidos que tiene de menos, eh Me gustaría que el Barça se dejase algún punto Porque si no, de poco nos ha servido la ventaja que llevamos tiempo ganándonos Si con un empate la vamos a perder Ha ganado su partido Y si gana el que tiene de menos me va a igualar En Madrid a 7 Si gana se queda 3 Si gana se queda 4, no 3 Bueno, habrá que ver, habrá que ver qué hace Barça entre Villarreal 1 Pero este es el resultado de antes, o es el de ahora Es el de antes, sigue teniendo el Barça un partido menos Y nos enfrentamos al Valencia Equipo gordo es Valencia, eh Equipo gordo es Valencia, nos enfrentamos al Valencia, después al Girona Y después tenemos un parón aquí, un par de semanas Vale Los dos partidos en casa, por cierto Curioso Curioso que tengamos ahora dos partidos seguidos en casa Pero es algo que hay que aprovechar Hay que aprovechar clarísimamente eso El Valencia ha ganado hace poco al Barça B Y Cristiano que marca minuto 1 Pues ahí está, perfecto El Valencia habrá ganado al Barça B en Copa, entiendo Donde si no Bien Cristiano, joder, ahí con su doblete Perfecto tío, 2-0 Con ese doblete de Cristiano Griezmann sigue desaparecido Messi marca de vez en cuando Pero el que siempre aparece y no falta es Cristiano Ronaldo Bien, pues Messi Griezmann en el banquillo Y Cristiano haciendo un doblete Pues bien, y con 2-0 marcando gol a su Valencia Pues bien también, pues bien también Muy bien tío, muy bien Nueva victoria, 3 puntos más Y de momento líderes, sí, claro De momento líderes porque el Barça sigue teniendo partidos en menos Vale, pues ahora nos enfrentamos al Girona Y si ganamos seremos más líderes todavía A ver, seremos igual de líderes Porque el Barça seguirá teniendo partidos en menos Pero si nosotros ganamos lo nuestro Pues oye, pues eso es lo que nos llevamos Un mensaje No, no me interesa, no me interesa, no me interesa Bien, le saco 10 puntos al Madrid, eh Le saco 10 puntos al Madrid, no es poco No es poco, y le saco 10 al Valencia con los mismos partidos, eh Aquí estamos hablando aquí de que Madrid y Barça tienen dos menos Pero Valencia que tiene los mismos está a 10 ¿Qué ha pasado? El Madrid ha empatado y el Barça ha ganado Y el Barça se queda a 3 con un partido menos Y el Madrid se queda a 9 con un partido menos Pero 9 El Sevilla también se ha colado por ahí Bueno, interesante Interesante, lo que no sé es por qué tienen partidos en menos, la verdad No tengo ni idea de por qué tienen partidos en menos No tengo ni idea de la verdad, bueno Eibar Girona Último partido antes del parón invernal De nuevo en casa Después de haber ganado al Valencia por 3-0, creo que ha sido Y el Girona, pues evidentemente es un equipo de menor nivel que el Valencia Deberíamos ganarles ¿Qué jugador tengo yo del Girona? Pues no tengo ni idea En serio, no tengo ni idea ¿A qué jugador tengo yo del Girona? No lo sé, pero me marca Benítez Adai Benítez, creo que es Ha marcado Cristiano para nosotros en el 44 Y marca Zalilovic Vamos, joder, ya me estaba asustando aquí con el Girona, eh Ya me estaba asustando con el Girona No sé a quién tengo, tío No sé a quién tengo del Girona, da igual, tío No, no da igual Quiero saber a quién tengo del Girona Estoy mirando... Ah, joder, a Mafeo Claro, tenemos a Mafeo Vale, pues ya está Tenemos a Mafeo Fin Fin de la búsqueda Es Mafeo el jugador del Girona que tenemos Bien, paramos Y vamos a hacer el entrenamiento de nuevo Día 24 de diciembre Y... Martín Aarón Martín va a subir a 80 ¿A que sí? ¡Sí! Mira, ahí está el tío Perfecto En día ya que suba 78 Y Martín que ya tiene 80 Y solo falta Zalilovic, creo, del once titular Por llegar a 80 de media ¿Verdad? Sí, verdad Sí, Zalilovic es el único que queda Pues bien El Valencia gana a su rival por 2-0 Muy bien Bien para el Valencia Pero está muy lejos Está muy lejos Está a 10 puntos No tiene nada que hacer Oferta de México Vamos a rechazarla No voy a aceptar ninguna selección Ya lo he dicho muchas veces Y seguimos en búsqueda de... De la copa, que va a llegar Va a llegar la copa, eh También en el mercado de invierno Creo que están todos los jugadores Con las ofertas bloqueadas Pero hay que tener cuidado con las cláusulas Porque tampoco tenemos yo aquí Un presupuesto de la hostia Para renovar jugadores Imaginaos que quieren pagar La cláusula del bicho Pues a ver de dónde saco yo dinero Para renovar al bicho Y ponerle un contrato nuevo Sin cláusula No sé de dónde lo sacaría La verdad No, no, no tengo ni idea ¿Se detiene esto o qué? Sí, te detienes Gracias Me da información sobre el mercado Me da igual No voy a fichar a nadie Y volvemos a hacer el entrenamiento Quitamos a Aron Y ponemos a Rika A entrenar Rika O más feo incluso, eh Más feo incluso Podría poner a entrenar, eh Podría poner a Maceo No es tontería Vamos a poner a Maceo En vez de a Rika No, es que Rika tiene más media, tío Porque lo hemos entrenado, eh No por otra cosa Seguramente Maceo en condiciones normales Tendría más Más media y estaría más cerca Al 80 que más feo Que Rika Pero como a Rika lo hemos entrenado Está más cerca Y lo vamos a seguir entrenando Porque está más cerca De llegar al 80 que más feo ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Me da igual Está explicado Creo que se ha entendido Y si no, pues Pues dais para atrás al vídeo Y lo volvéis a escuchar El Barley Ficha Rosales Pues bien, por el Barley ¿Están los jugadores con las ofertas bloqueadas? O no, creo que sí Creo que sí Pero hay jugadores con cláusulas Vamos a intentar pasar rapidito a este mercado Porque no quiero No quiero problemas con cláusulas Y cosas esas, eh Tenemos el partido contra las Palmas Tenemos tres partidos seguidos contra las Palmas Y el Atlético de Madrid Pero es que después del Atlético de Madrid Aquí el miércoles, el jueves o cuando sea Tendríamos copas Si eliminamos a las Palmas La situación no es fácil, eh La situación no es nada fácil Porque... ¿Que vamos a jugar contra el Atlético de Madrid con suplentes o qué? No lo sé Vamos a jugar con titulares este primer partido contra las Palmas, ¿vale? Y dependiendo del resultado Al de vuelta vamos con suplentes o con titulares Vale, creo que va a ser lo mejor Cristiano Ronaldo marca El primero, bien Bien, 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 bien Yo un 0-2 lo doy como muy válido, eh Un 0-2 Yo lo vería muy buen resultado Y jugaría el partido de vuelta con suplentes 0-2 Griezmann Griezmann, el desaparecido, marca el segundo Y el tercero, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace el tercero? No lo hace nadie Igual si hubiese dicho un 0-3 En vez de un 0-2 Habríamos ganado un 0-3 No lo sé 0-2 es bueno 0-2 es bueno Y 0-2 significa que voy a jugar con los suplentes el partido de vuelta Me... Yo con un 0-2 Doy por hecho que vamos a pasar a cuartos No nos va a remontar las palmas Tendría que meter... Tres goles Tendría que meternos tres goles en las palmas jugando nosotros en casa Y es algo que no creo que vaya a ocurrir ¿Jugamos de nuevo con el equipo titular? Sí, vale Porque ya el siguiente partido del equipo titular sería contra el Atlético de Madrid Así que nada, vamos con el equipo titular Aunque claro Es que si pongo a los titulares contra el Atlético de Madrid Para el siguiente partido de Copa Que sería a los pocos días de ese partido Pues... Tendríamos igual algún problema No lo sé Marca Griezmann también Cristiano De nuevo los dos goleadores del partido de antes Y parece que vamos a volver a ganar a las palmas fuera de casa Oye, pues... Perfecto, ¿no? Es... Es lo normal Si acabas de ganar fuera de casa a este equipo Pues lo normal es que vuelvas a ganar Hugo Mayumar Kemeni que lo hace para las palmas Y oye, pues el 1-3 habría sido incluso mejor resultado que... Que el 0-2 Pero bueno, da igual Me parece completamente suficiente El 0-2 que hemos conseguido antes en el partido de ida Vamos al de vuelta Tres partidos seguidos contra las palmas Y parece que se pueden saldar con tres victorias De momento van dos Y la tercera, pues... Jugando en casa y tal Huele a que va a caer Huele a que va a caer también una tercera victoria Ahora además en las palmas No me he fijado No me he fijado en el once que ha sacado en... En los partidos Pero imagino que ha salido con todo Tanto en el primer partido como en el segundo Y entiendo que para este tercero Si vuelvo a salir con todo Van a estar ya quemadísimos Y... Vamos a ganar Fácil Seguramente No lo sé, igual no, eh Igual han hecho rotaciones en el de liga O rotaciones en el primero de copa No lo sé, la verdad No tengo ni idea, pero... Creo que vamos a ganar este partido Y que vamos a eliminar a las palmas Vamos allá Eibar en las palmas Con nuestro equipo suplente Y... Poco más, la verdad No hay mucho más que decir Marca Gabriel Y ahora mismo las palmas Está en la misma situación Tiene que meter tres Ahora tiene que meter cuatro Porque ha marcado en día ayer el segundo Vale, estamos en cuartos Hoy arzaba el tercero Madre mía, eh La que se le está viniendo encima de las palmas Tío, tres ¿Alguno más? Sí, alguno más Gabriel le hace el cuarto Gabriel hace el quinto Hat-trick de Gabriel Y la que se le ha venido encima de las palmas Madre mía, tío Les hemos metido nueve goles en tres partidos No, espérate, nueve no Diez Les hemos metido diez, claro En el segundo partido les hemos metido tres al final Diez goles en tres partidos Que se le hemos metido a las palmas Por favor, tío, que destrozo Que destrozo les hemos hecho Tenemos aquí al Celta Y tenemos al Atlético de Madrid el sábado Vale, no nos han puesto partido en medio Entre uno y otro Entre el partido de ida y el de vuelta Y eso vale, eso nos... Eso me gusta, eso me gusta, sí Me gusta que no nos hayan metido partido en medio Porque así pueden jugar los titulares ambos partidos Y no tenemos que poner a los suplentes en liga ni nada Vale, pues contra las palmas va a ser más peligroso Además tenemos la vuelta afuera Cosa que no me gusta Pero bueno, creo que podemos hacerlo bien Hemos cumplido el objetivo de la copa Hemos cumplido el objetivo de la copa Que era llegar a cuartos Y de momento creo que también estamos cumpliendo El objetivo de la liga Que era acabar en puestos champions Y estamos primeros, ¿no? Con doce puntos de ventaja frente al Madrid Que es quinto Pues bien, estamos bien, Saez Estamos muy bien Nos queda un partido para cerrar La primera vuelta Lo veremos en el siguiente episodio También terminaremos este mercado de invierno Con la copa Con esos cuartos Que es... Intentaremos llegar a semifinales Y... Todo esto y mucho más Lo veremos en el siguiente episodio Cristiano Pichichi Y nosotros Primeros de liga Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!